Vámonos con la noticia que nos volteó de cabeza el día de ayer a través de las redes sociales se dio a conocer y por el diario La Opinión, porque bueno, el diario La Opinión la verdad es que hizo una investigación sobre el que Fernando Colunga, escuchen bien, abandonó Malverde, la nueva producción de Telemundo, la producción que él anunció junto con los ejecutivos, que él estaba feliz de hacer en Telemundo, porque pues él saltó de Televisa a Telemundo para una producción de época, una producción espectacular y pues que se larga, literal, se fue. El inicio de grabación era este fin de semana, así lo narra el diario La Opinión, es muy importante todo lo que está saliendo de esto, porque miren, la verdad es que es, esto me parece una, una historia muy, muy interesante, porque creo que es única en el caso del señor Fernando Colunga, pues resulta, miren, les voy a leer como dice La Opinión, Telemundo anunció con bombos y platillos en el 2020, Malverde el Santo Patrón, dicen, dicen, la historia oficial cuenta que este, no, la historia no oficial, cuenta que el sábado, este sábado 6 de febrero, con su vestuario ya en camerino, el actor iba a comenzar a grabar su telenovela en México, y ya tenía la, todos los diálogos estudiados y él renunció a la producción, cuentan que llevan una semana de conversaciones para tratar de convencerlo, hay versiones que aseguran, esta decisión se debe a que la historia no le gustó, que la producción no le gustó, que hubo varios detalles que dijo, esto no me late, con permiso ya me voy, otros aseguran que se debe al COVID, al bicho, porque hay que recordar que se está grabando en plena pandemia y producciones, por ejemplo, Buscando a Frida tuvo varias, varias historias de bicho, de coronavirus en la producción, entre ellas la de Arab Betke, Santa Marina, etc. Entonces, la mayoría de las producciones, casi me atrevo a decir que el 90% de las novelas que se están grabando, o se han grabado durante la pandemia, han tenido mínimo un caso de coronavirus, La Mexicana y el Güero, su protagonista tuvo coronavirus, y otros compañeros, Vencer el Desamor, también, Buscando a Frida, La Suerte de Loli, Cien Días para Enamorarnos, es que prácticamente todas las producciones, Te doy la vida, han tenido un caso de coronavirus. Ahora, yo lo que pienso es que Fernando Colunga ya lo sabía, O sea, Fernando Colunga sabe perfectamente en qué condiciones se iba a grabar, me parece extraño renunciar en el último momento. Yo voy más por la versión de la historia, o sea, Fernando Colunga es una figura que cuida, y siempre ha cuidado muchísimo, qué hace y cómo lo hace, por algo es la estrella que es, o sea, Fernando Colunga es una estrella, me parece el galán más importante de las telenovelas mexicanas en tres décadas, o sea, es el galán, es la figura, y claro que tiene sus, eh, sus peticiones. No es la primera vez que un actor abandona una telenovela así, hay quien ya ha grabado, hay quien ya está rumbo al final, como Pedro Fernández, como Ana Colchero, y se van. Otros se han ido al inicio, el Puma, Jorge Rivero, han abandonado telenovelas a punto de iniciar, no es el primero, ni será el último. Pero sí extraña que una persona tan profesional, tan cuidadoso, tan disciplinado como es el señor Fernando Colunga, sucede a esto. Justamente el fin de semana, en el minuto que cambió mi destino, el programa de imagen televisión que conduce Gustavo Adolfo Infante, entrevistó a Gabriel Varela, este productor de teatro, y habló pestes de Fernando Colunga. Pestes es poco. Dice que en algún momento hizo una producción que se llamaba Manos Quietas, esta producción era para viajar en teatro en todo Estados Unidos, y asegura que Fernando fue muy exigente, que Fernando le pidió muchas cosas, que le daba mucha lata, así como les he contado que Ariadne Díaz da mucha lata, hagan de cuenta, que todos los días pedía algo nuevo, un capricho nuevo. Así hay muchos actores, que son una verdadera pesadilla, y parece ser que Fernando Colunga fue una pesadilla para este productor. Asegura nunca volver a trabajar con él, asegura que en algún momento él terminó esta relación laboral, que un día le habló en Los Ángeles y le dijo, hasta aquí llegamos, o sea, ya no hay más obra de este atro, porque yo estoy harto de ti, le dijo el productor a Fernando Colunga. Entonces, allá hay un antecedente. En la televisión no había un antecedente de que Fernando Colunga se pusiera así. Ahora, cuando la opinión, este diario de Los Ángeles, le pregunta vía correo a Telemundo, qué está pasando con Fernando Colunga, Telemundo responde y dice, sí, ya no está en Malverde, pero la producción sigue, es decir, habrá Malverde, con o sin Colunga, y dos, Colunga estará a finales de año en otro de nuestros proyectos. A lo que también reflexioné, o sea, quiere decir que dentro del contrato del señor Fernando Colunga existía una cláusula donde él se podía zafar si la historia, producción o las condiciones de esta telenovela no encajaban para él y no le emocionaban o le gustaban. Todo parece indicar dentro de ese mismo contrato, porque Telemundo ni amenaza con demandarlo ni de romper la relación laboral, todo lo contrario. Lo que están diciendo es, no le gustó Malverde al niño y vamos a conseguir, cueste lo que cueste, otra producción para él. Es increíble lo que está pasando.